¿Qué es un titeretero detrás? Hay un titeretero detrás, en el origen, que los mandó a la Ibero, que luego muchos estudiantes de buena fe, quizá con candidez, se sumaron temporalmente, pero que hoy ha quedado al desnudo y al descubierto. Esto no es más que un movimiento más de López Obrador y no tiene nada de malo, que lo haga, pero que no escondan la verdad, que digan la verdad al resto de los jóvenes. Los jóvenes bienvenidos a participar, los jóvenes deben de estar muy activos en política y por tanto ojalá y siga ese movimiento, pero jamás en términos de violencia, jamás en términos de confrontación, siempre en términos positivos. Y el verdadero 132 lo vamos a ver el día siguiente de la elección. Si siguen trabajando para construir un México exitoso, democrático, con oportunidades iguales para todos, bienvenido a ese movimiento. Si van a hacer camorra, porque los invita López Chávez, pues ya quedarán claramente desnudos ante la opinión pública. Gracias.